Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto le dijeron Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Jesús se dio vuelta y los reprendió Y se fueron a otro pueblo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, esto es lo que siempre a nosotros nos cuentan Aquí nos cuentan, es tan interesante y sabemos la rivalidad La dificultad que existían entre estos dos pueblos O sea, los samaritanos, los de Samaría y los judíos Los del norte, los del sur Llevando llora a Japón Y cuando Jesús justamente está bajando allá del norte Más del norte de donde él vivía Galilea y donde él también trabajaba Estaba con sus discípulos por Cafarnaún Alrededor del lago Toda esa zona donde él fue predicando Ahora entonces va bajando Y allí es que se encuentra ¿Verdad? En la necesidad De pernoctar Y entonces quieren entrar en este pueblo Y les manda a dos Para que ellos vayan y vean un poco alojamiento Vean, hablen con la gente para entrar No los recibieron Y entonces cuando eso sabe Santiago y Juan Cuando vieron esto dijeron Señor, miren la pregunta interior Lo más profundo le sale ¿Quieres que mandemos caer fuego al cielo Para consumirlos? Y ñañamo ve Entonces una forma de reaccionar Una forma de ser Quiere que mandemos Señor Porque dañan de recibir Sin embargo, miren lo que le dice el Señor Jesús dice Se dio vuelta y los reprendió Oye, oye, ve y te yuca Va, y la ve y ya, y la ve Va, y la ve Y la ve Etcétera, etcétera Jesús entonces que le está diciendo a ellos Que esa no es la forma de orar Esa no es la forma de convertir a nadie Siempre el Señor nos habla de la misericordia Nos habla del amor Nos habla de la mansedumbre Nos habla de la capacidad de diálogo Nos habla de la capacidad Esa que dice el Papa Francisco Siempre El pueblo que está necesitando Muchas veces reacciona también Pero porque nos volvemos intransigentes Se dan cuenta Aquí Santiago y Juan Se vuelven intransigentes A estos dos luego se les llama ¿Verdad? Boanerges Boanerges Hijos del trueno Y se oye va Quiere decir que Eran luego temperamentales Indicatudio Pero queridos amigos Otra cosa importante Que tenemos que entender Que hay por detrás ¿Saben qué es? Jesús No llevo problema Y La otro problema ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? No llevo problema Pero no hay problema No llevo problema No llevo problema No llevo problema No llevo problema ¿Entendiste? No llevo problema No llevo problema No llevo problema No llevo problema Y Entonces Es interesante ¿Verdad? Porque Jesús Cuando les reprende Aquí a Santiago y a Juan De cierta manera Nos está enseñando A nosotros El Señor A no crearnos problemas Nosotros Ante los problemas De personas Que tantas veces Están amargadas Tantas veces Se han alejado de Dios Yo suelo escuchar Así en la radio En la televisión Oigo la periodista Cada vez que Es dañando De llave De Dios De la Virgen De catolicismo Oye va Y mantana Oye va Y mantana Y cuase Y va De bebé Que pea Si me cuan Guana A men Oye bautizar Quiere decir que Oye algún problema Pero entonces No tenemos que hacer Un problema Lo nuestro Tiene que ser Un testimonio Lo nuestro Tiene que ser De vida Coherente Pero no Porque entonces Muchas veces Despotricamos Tiramos Lanzando O sea Despotricar De nuestros errores De nuestros errores También Pero todos El asunto Entonces Quiere decir que Santiago y Juan Aquí No fueron capaces De mirarse También Y de mirar Su forma de ser Su forma de actuar Pero muchas veces Entonces Lo esencial Y lo fundamental Es lo que hace Jesús Y le dice ¿Saben qué? No se hagan Problemas Y termina El evangelio Diciendo Jesús Directamente Se dio la vuelta Y se fueron A otro pueblo Bueno Pidamos esa gracia También al Señor Que nosotros Seamos conscientes Que seamos Mansos De corazón Que busquemos Verdaderamente La paz Y la serenidad Para nosotros Y para los demás Que así sea Que así sea